¿Qué es la Basílica Menor? Católica de Televisión y Televisión Virgen de Copacabana, y también las distintas emisoras que en este momento transmiten esta celebración del Domingo de Ramos. Queridos, en el Domingo de Ramos, que es como la puerta de la entrada a la Semana Santa, contemplamos a Jesús como el Cristo, el que era de condición divina, el que existía antes de que todo fuera creado, el que estaba junto a Dios, pero se despojó de su condición divina y se anonadó, es decir, se hizo nada, tomó la condición no sólo de hombre, sino de servidor, de despreciable incluso, de despreciado y se sometió a la muerte más horrible que existía en ese momento, la muerte de cruz. Toda esta realidad de fe se simboliza muy bien en la entrada de Jesús en Jerusalén, en la que por una parte es aclamado con ramos y mantos como el Rey, y por otra parte, entra en un burro, lo cual no es propio de un Rey, simbolizando con ello la condición humilde y de servidor elegido por él. Lo que hemos escuchado en el relato de la pasión según San Mateo, es una narración histórica en la que se nombran personajes históricos, no de ficción. Es una narración escrita por un creyente como lo es Mateo, en la que se deja entrever su visión de fe de lo que está sucediendo. La insistencia de Mateo se centra en que están matando a un inocente, en la responsabilidad colectiva del pueblo judío, y que en todo lo que sucede se está cumpliendo las Escrituras. Es la narración de uno de los hechos que dejaron a aquel centurión que estaba al pie de la cruz junto a otros que lo vieron realmente interrogados, y sin tener conocimiento de las costumbres judías, llegó a exclamar asombrado, verdaderamente este era Hijo de Dios. Para los que somos creyentes, el relato de la pasión provoca un aumento de amor a Cristo crucificado. Nosotros sabemos que aquel que estaba siendo humillado, despreciado, injustamente tratado, aquel que estaba siendo abandonado, traicionado, negado, aquel de quien se burlaron, el que pasó por todos los sufrimientos, el que fue condenado y muerto, será realmente el Hijo de Dios que pasó por todo eso por amor a la humanidad, por amor a mí, a ti y a todo el género humano. No hubo sufrimiento que fuese ajeno al Cristo. De forma que estos días, cuando el azote de la enfermedad que padecemos, nos sentimos débiles, nos entra el temor, el miedo al futuro, a la enfermedad y a los problemas económicos, al hambre incluso, particularmente de los pobres, porque son ellos los que sufren más. Cuando sentimos el miedo a la muerte, es bueno darnos cuenta de que Cristo, el Hijo de Dios, pasó por todos nuestros sufrimientos, sean estos psicológicos y físicos, y por la misma muerte. Y no pasó por todo eso por un castigo divino. Tampoco nosotros pasamos por esto, por un castigo divino. Los profetas de calamidades, todo lo ven castigo de Dios, y estos días aprovechan para predicar a un Dios a la medida de su odio a la humanidad. Pero ni Cristo pasó por el sufrimiento por castigo divino, ni tampoco nosotros. Estos días sufrimos por limitación de la naturaleza humana, porque vivimos en estos cuerpos limitados y mortales. No nos consta y ni pensar quiero que todo lo que sucede estos días esté programado por intereses humanos, económicos, o políticos. De momento, con lo que sabemos, pensaremos que está causado por la limitación, la vulnerabilidad de nuestros cuerpos y de nuestra naturaleza. Que esta situación, queridos hermanos, nada agradable para nadie que estamos viviendo, sirva para que caigamos en la cuenta que estábamos matando a nuestro mundo y matando la fraternidad humana. Quizás esta es la oportunidad que se nos da para volver a Dios, creador de todo cuanto existe. Que volvamos a Él con ropa nueva, manos bien lavadas, no como la de Pilato, y sobre todo con un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pasó por todo eso el Hijo de Dios por amor a nosotros. Por eso le aclamamos con los ramos también nosotros. no porque recordemos sólo un hecho histórico, sino porque Él es nuestro Salvador. Con un ramo en la puerta, pongamos un ramo en la puerta para decir que Cristo es nuestro Salvador. Ese ramo en la puerta de nuestras casas en este momento que pasamos de dificultad, en este momento de cuarentena, ese ramo nos protegerá. Esta Semana Santa, aunque no haya procesiones, aunque no podamos asistir a celebraciones en los templos, aunque tengamos que unirnos en oración a través de una pantalla, todos debemos hacer un esfuerzo para vivirla en espíritu de oración, porque vamos a poder identificarnos mejor con el sufrimiento de Cristo, con la soledad de Cristo, con su miedo a la muerte. Nos vamos a identificar con su impotencia, con la impotencia de Cristo, esa impotencia que sintió y experimentó y con todo lo que Cristo vivió. pero ojalá, como ha dicho el Papa Francisco en una de sus homilías en estos días, pero tampoco falta que a alguno se le ocurra hacer algo no tan bueno y que quiera aprovecharse del momento y aprovecharlo para sí mismo, para su propio beneficio. Cristo va a vivir este año su pasión identificado con todos nosotros y especialmente con sus miembros que sufren en cada enfermo en el mundo entero y en nuestro país. Pero, queridos hermanos, alabaremos a Cristo quien fue ensalzado por el Padre. Por eso Dios lo ensalzó y le dio el nombre sobre todo nombre para que ante él se doble toda rodilla y toda lengua proclame que Cristo es el Señor como hemos escuchado en la carta a los filipenses. Hoy le proclamamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador al comenzar este tiempo de la Semana Santa. Por eso, queridos hermanos, les invitamos a vivir con nosotros esta Pascua y les invitamos a tomar nota de los horarios de transmisión de la Conferencia Episcopal desde esta Basílica de San Francisco y desde cada una de las diócesis y parroquias de las jurisdicciones en nuestro país. Y vamos esta Semana Santa desde nuestro sufrimiento más unido que nunca a Cristo el Hijo amado de Dios. Así sea. Amén.